Hey, what up besties! I'm back with another video! Ya me cayó el chequecito de YouTube Ui Ya me cayó el chequecito de ya estoy jugando, estoy jugando Pero aquí ando vestido ya de un poquito más nice Ya no traigo cachucha y pues los pelos no me los pude cortar Pero pues ahí se va Eso bueno, si quieren seguir viendo el video de la parte 2 Donde hago react a sus memes Sigan viendo Y bueno gracias por quedarte Suscríbete a mi canal de una vez Para que estés al tanto de todos los videos que estés subiendo Voy a estar subiendo videos constantemente Y videos un poquito de todo besties Like literally un poquito de todo Como ahorita les dije que voy a hacer react a los memes que tengo aquí en mi phone Voy a empezar con el primero besties porque tengo un chingos Y pues ya saben verdad So me voy a hacer un poquito para acá para la orilla Para que ustedes miren conmigo les voy a poner aquí todo el pedo Lo que estoy viendo yo lo voy a poner aquí para que ustedes lo miren Déjenme ver a ver si les subo la brightness un poquito A ver no Bueno yo creo que ahí está bien So bueno besties aquí va el primero Nosotros siempre te creímos reina Obviamente Tarde o temprano todo cae por su propio pez Y eso va para nodal Belinda Team Belinda All the way Y'all noti Pero si ese es el primer meme No es tan meme verdad Pero lo quise su Lo quise poner Para que miren que la perra es Belinda So bueno Eso es el otro Dejó a su novia para luego darle el fundillo a Belinda El anillo a Belinda Luego se fue con Kazoo Y tuvo un bebu Y tuvo un bebe Ahora tras semanas de anunciar su separación Hace pública su relación con Ángela Con Ángela Aguilar Todo esto en tres años Este tipo está enfermo Está enfermo Y necesita ir a un silógico Un ciclólogo Ciclólogo So bueno Ese es el otro meme Más o menos Se va a ir poniendo de mal en peor De mal en peor De mal a mejor Ok So bueno Sigue el otro El otro Es Me vale gorro lo que hagan Como lo hagan Y con quien lo hagan Ese es su problema Y si Pepe Tu no te metas Pepe Como quiera tu hija Ella va a andar regando su pepa por donde ella quiera Ella ya es mayor de edad Por si no sabes Y pues obviamente Esa muchacha le gusta mucho Los tatuados Le gustan los chacales Le gustan los mayates No Just kidding Pero si Se nota que ellos Por mucho tiempo Estuvieron escondiendo su relación Que por cierto Es lo que la gente dice So La gente dice que ellos no Ellos siempre estuvieron juntos Desde que Nodal anduvo con Belinda Y luego anduvo con Kazoo Y todavía Estaba con ella So ya estaban escondiendo todo Porque no se si Like I don't get it Like Que alguien me explique diria Eugenio de la vez So bueno Este es el otro meme Esta Kazoo Y esta Christian Nodal que por cierto Christian Nodal se mira como que bien Psychopath So Fan De su relación Aquel Aguilar Hizo súper 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 viral esa mamada De fan de su relación So de aquí en adelante muchachas Si ustedes miren que una amiga O un amigo les pone Ey Soy fan de su relación Mándalos a la chingada En 2x3 Porque son muy 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 fans Que te lo van a quitar Porque mira esta perra sangana Como le quitó a Kazoo Con toy niña Con toy bebita Le quitó a Nodal Así mira Dámelo Ya es mi turno Así bien perra So cuando digan fan de su relación Cuidado Cause that means red flags all over your face So bueno Aquí vamos el otro Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras te va a correr mi papá Y si te digo que tengo novia y un hijo Jalo Este meme neta que se la mamaron bien gacho Pero bien padre Porque Jala Si el le esta ofreciendo rosas No serenata tampoco Que lo va a correr su papá Que su familia no la quiere No lo quieren Todo el hijo que no Y luego pues Sabes que me acabo de dejar de mi novia Acaba de tener un niño Jalo Entonces si soy tu novia Osea le gusta la mala vida a esa muchacha Le gusta la mala vida A la ángel arroba maridos So bueno Ay no se la mamaron con este meme La madrastra con la cara de ángela Y la niña de kazoo Ay no se la mamaron Ay mi berlinda hermosa Esa visión se está atrás Ella debe estar enfrente Porque ella es mejor que tu Y mucho mucho mejor que tu En todos los aspectos Ella es mucha mas mujer Porque ella Ella sin decir nada Ella se alejo En perra Se alejo en perra Mando a la chingada todo Y ella misma dijo Por su propio peso Va a caer todo Y miren como cayo todo Por su propio peso Tanto peso Que ahora le van a dar los brazos Para andar cargando a la niña de kazoo Bueno la sobrina O que Es que dijo que ella era tía Pero ay no es un enredero con esta gente So bueno Y quien diria que esta niña Besties quien diria que esta niña Iba a ser un pinche agujero En el ozone layer Y iba a ser un pinche bombas Nuclear Y iba a terminar el mundo Y si iban a venir todos los zombies Y ay no 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 Quien iba a pensar que esa niña de Iba a ser su desvergue Oh my goodness Ay no la Ángel Aguilar Bien dicen El dicho que dicen Que las calladitas son las masas Si Ay no pero bueno Vamos a reaccionar a la otra No soy de esas No soy de esas facilitas Como aquellas muchachitas Muchachotas Porque son muy muchachas para ti Muchachitas con las que yo siempre te he mirado hablar Fijense en las claves de la canción Con las muchachitas que yo siempre te he visto hablar O sea como que esta mensa Permitió que este se chingara a Belinda bien padre Se chingara a Kazoo La injertaron huerco Y ahora ya es la novia La oficial Porque lo hicieron oficial en el concierto Ay no que cosa Pero bueno Cada quien Bueno Y la cara de Belinda Porque Ay mi hijito Aguilarcojito es pura basura Ay no Ella es según bien perra Que porque Va a estar con Nodali Ay pues Nodali es una Una estrechota Bien padre y todo Y reatas Que va agarrando puro basudero Porque por eso esta riendo Belinda Kazoo Pero Kazoo también mira Ja 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 Quedatelo Ni pedo hicieron Ja 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 Tú no eres mi mamá Cuyella Ángel Ángela Cuyella Aguilar Eeeh Esta padre Ángela Cuyella Aguilar Cuyella lo dijo la hija de Kazoo Ay no Bien padre Ay no besties Este meme lo vi en todos los lados de Facebook Y de todo Instagram Y todo De ustedes si se acuerdan de la panini, verdad, que le hizo bien mala onda a la muchacha, a la señora que murió por culpa de ella. Muchos dicen, dicen los díceres de los díceres, que según la embrujó y que no sé qué tanto, que por eso ella había fallecido y que en paz descanse, verdad. Y como la traicionó tan feamente y por eso le pusieron la foto a ese y también para que se le quite a Ángel Aguilar porque traicionó a Kazoo. La traicionó bien feo. Nunca confíen en la disquiamiga. So acuérdense, ven ahí las disquiamigas y luego, luego, esas pinches red flags, arranquen las red flags de ahí porque, no, 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 ah, ah, esas no son amigas. Soy fan de sus relaciones, eso no se la crean. Y aquí en adelante no se crea nada de eso de las amiguitas que, ay, yo quisiera ser tu amiga para estar con él y que también ser el amigo de tu novio. Ay, no, ni se lo esperen eso. Y bueno, este no es meme ni nada, pero Belinda Pop puso, aquí está, Belinda Pop puso, tarde o temprano todo cae por su propio peso, en perra. Belinda la más, Belinda la todo, Belinda la más artista, la más todo bestis porque es una perra esa mujer. Ella bien calladita y todo, nada más dando sus indirectitas y cayéndole a todos los que le tienen que caer las indirectas. Y miren, 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 aquí está un poquito de la letra de ella. Si supieran cómo tú me tratabas, una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar. Ahí se lo dejo a su criterio, miren lo que está diciendo ella. A nuestro amor no le diste el respeto, yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui. Belinda Cactus, stream it all over Spotify, Apple Music, YouTube, en todos lados. Hagan que esa música reviente, llegue a los millones y millones y millones y hasta el billón. Para que vean quién es la perra aquí. So, bueno, vamos a seguirle. Los comentarios de Perri Aguilar. Ay, no, bestis, todavía ni empiezo, ya me estoy riendo con estos comentarios. Debe de cuidar a su otra perrita. Anda en celo. Oh, my goodness. Igual a su hija, la angelita perrita. Ella, Azucena. Te doy un 10. Qué bueno que le gusten los perros. Cristian será bienvenido entonces. La gente es bien perría, eh. Con la gente no se metan nunca porque la gente siempre los va a destruir en una tronada de dedos. Se parece a la perrita de angelita. Ese no rompe hogares. No le entendí. Don Pepe, le tengo un chisme que me llegó de casualidad. Casú, o sea, casú por la ex, casualidad. Ey, Paola Alcantara, shout out to you, mamá. Ese comentario también perro. Cuida a su que esmerita que si no va a terminar embarazada de uno que no sabe lo que quiere y no tiene amor propio. Eso sí. Ok, pensé que era Ángela de chiquita. La perrita pensó que era Ángela. Ay, no. Ay, esa pancita. Voy a ser tía. Ok. El único que no lo deja en vergüenza. Pues sí, el perrito. ¿Verdad? ¿Qué le hace? Ese casimerito no era el que tenía que cuidar. Felicidades, mi Pepe. Ya es abuelastro. Les digo que la gente es bien perrita. La gente son bien de esos. Tiene que cuidar a su casi perrita. ¿Sabe tirar pedradas, Don Pepe Aguilar? No lo entendí. Ay, ya. Hasta tiene video con el yerno. Eso sí. Don Pepo. Don Pepo. Don Pepe. Le tengo un chisme. Ay, no. Te lo juro que a mí me encantaría irme a tomar una soda con él y decirle todo. Don Pepe, cuando usted estaba en China. Ay, no. Estos acá chinos andaban comiendo arroz con popote. No, ¿verdad? Andaban acá comiendo con palillos. Ay, no. Ese sí obedece. El único hijo que no lo va a meter en chismes. Pues sí. Jamás me había salido Pepe Aguilar y ahora no sé qué decir. No le entendí. Idéntico a la hermana. Vine a leer los comentarios porque ya sé cómo somos. Ya hasta la agarró cariño a su yerno. Fan de su relación con la perrita. No mames. Lisa Bomb 965. Ok, estaba más o menos tu vencita. Está padre. Ya Angelita Panini. Ven, ven. Panini. Le dicen Panini porque, ay, no. No es la favorita. ¿Por qué cuando nos dejamos ir a regresar fuimos más nuestros? No lo entendí. Pepe aplicando la de cada que mi hija la caga, quiero más a mi perro. El abuelastro del año. Si fuese perrita, el mejor nombre sería Angelita. Ay, don, ya lo hicieron abuelastro. Ok. Ay, don Pepe, debería cuidar a Ángela, el perro que. Fan de su relación. Ay, ya están muy aquí sus comentarios. Eso, bueno. Vamos a seguir el siguiente meme. Según yo, no iba a durar mucho en este video. Ya vamos en 13 minutos, besties. 13 minutos hablando. Oh, my goodness. Ok, aquí está el otro. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes, me robaste el te amo más grande de mi vida. Boring. Échate otra, no dan. Esa todos se lo saben. Te amo mi alma entera. La jefa, la patrona, la reina, la nena, trampa y mi vida también. Sos Julieta. Ay, no seas mamón. ¿A poco todo eso le decía Kazoo? Ay, no, 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 no. Bueno, ahora vamos a ver ahora qué le dice actualmente a Ángela Panini Aguilar. Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo. Un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando. Güey, si tú la amaste desde un principio, ¿para qué tenías que hacer tu desmadre con Kazoo? Y dicen, nos dicen que según tú estabas esperando que ella subiera de mayor de edad, que porque estaba muy chiquilla, que no sé qué tantas mamadas. Pero, ¿por qué te tardaste tanto? She's 20. Tiene 20. ¿Por qué no lo hiciste hace dos años, girl? Ay, no, Dal. Ay, se me está metiéndolo, Jota. Y bueno, besties, miren a la Wenchis, Wenchis. Amo a Wenchis. Wendy la amo. Y esa es la cara que hacemos todos, hicimos todos cuando se dieron el beso. Que se dieron el beso en el concierto. Oh, oh my goodness. Ay, no. ¿No se le pegaría un tatuaje en la cara? ¿No se le pegaría un tatuaje en la cara a Ángela? Ay, no, ya se imaginan. Pero sí es la cara que todos pusimos cuando vimos el beso. Especialmente yo. Bueno, yo y Kazoo llevamos tres meses separados. Y un mes atrás. Aquí se mintió el solo. O sea, o sea, miren. Feliz día del padre, mi amor. Tu hija y yo te amamos. Hace un mes. Hace un mes que no baila el muñeco. Hace un mes. Gracias, mi amor. Yo también las amo. Y según él, tres meses serían separados. O sea, solito se enredó su lengüita y se lo metió en el fundío. Solito. Porque tres... Ay, no. Aquí está, miren. Ahí lo descubrieron bien padre. No, pues ya no más falta eso. Y ahora sí se vienen todos los zombies. Que se ponga Ángela y se ponga la cara de Ángela. Y luego a Pepe Aguilar se lo ponga aquí en el cuello. Ay, no. Ya se imaginan. Ay, no. Pero... Ay, ay. Pero es lo que dicen de los tatuajes. De que te pones... Te tatúas. Y eso es cierto, besties. Porque te tatúas el nombre de tu pareja. Pueden tener años juntos. Te tatúas el nombre. Y pum. Se acaba la relación. Y ya ves. Se tatuó Belinda y todo eso. Y pum. Acabó su relación. ¿Qué estará en ese mito, besties? Yo no entiendo eso. So, bueno. Cerramos con broche de oro. Este es el último meme, besties. Y es de... Osh, osh. ¿Cuántas veces tengo que ver ese beso falso? Ese beso falso. Miren. Ángela, ¿por qué eres tan coqueta? Y ella contestó. ¿Por qué eres mi novio, Christian? Besties, ya saben que yo tenía que ser mi mamada. Ya, ya. Ustedes ya me conocen, besties. Ya saben lo desmadroso que soy. Ya saben ustedes lo desmadroso que yo sos. Ah, que yo sos. So, bueno, besties. Es todo para el video de hoy. Espero que les haya gustado bien chingón el video. Si les gustó, denme una manita arriba. Y I'll make sure to like, share, and subscribe. Sigan mis social media, sigan mis redes sociales. Aquí está mi Instagram, mi TikTok. Se lo bajó en un ratito. Para si gustan seguirme. Y seguir todas las locuras y pendejadas que yo hago. Y este video lo disfruté mucho. Los memes estuvieron todo que ver. Algunos, porque algunos sí estaban medio aburridones. Pero, pues, I try to make them funny. So, bueno, besties. Yo no sé qué chingas voy a grabar el otro video. Pero les voy a grabar algo. No sé si... Los voy a dejar de surprise. So, bueno, besties. I hope y'all enjoyed the video. Never look back. Always look forward. Bye, besties. Bye, besties.